Hechos capítulo 3, verso 6, gloria sea al Señor ¿Lo tenemos? Aleluya Lemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda Y tomándole por la mano derecha, le levantó Y al momento se le afirmaron que los pies y el tobillo Dele gracias a Dios por su palabra Padre, gracias Señor por tu palabra En el nombre de Jesús, clame gracias Señor Habla nuestras vidas de una manera especial En el nombre de Jesús, amén Aleluya Tome asiento amado Al que le quede cerca, dígale tengo algo Y de eso te voy a dar Dígale tengo algo Y de eso te voy a dar Aleluya, su nombre Aleluya, gloria sea al Señor Amén Amén Amado, precisamente esta tarde Estaba, estaba en casa Leyendo un libro muy interesante Que hablaba acerca de los hechos Y me llamó la atención algo Que mientras, mientras leía ahí Había un principio que el escritor Dijo y lo apunte aquí Y me llamó mucho la atención esta parte Porque el decía que cada creyente Tiene algo para dar a la gente que necesitan Y esa parte a mi me llamó mucho la atención Porque a veces nosotros pensamos Que no tenemos nada para dar Estamos aquí Y cuando yo leí esta parte El decía que todos tenemos talentos diferentes Ministerios diferentes Pero para la gente ¿Alguien me está escuchando? Entonces hay veces que tú No entiendes esta parte Y te enfocas En que lo que yo tengo No funciona En que lo que yo tengo No alcanza para la persona Y yo empecé a investigar en la Biblia Y me di cuenta Pastor Que Dios siempre tomaba personas Que ellos pensaban que no tenían algo Vamos aquí Tomaba gente que pensaban que no tenían nada Vemos el caso de Moisés Dice la Biblia que él no pensaba Que él podía hablar a las personas Incluso Él dijo Es probable que ellos no me escuchen Y dice Que Dios le da esta palabra a Moisés Y le dice Ve yo te mando Y algo que usted debe de entender siempre Es que Dios siempre va a usar Lo que tú tengas en la mano A su nombre Dios tomó un muchacho llamado David Y dice que él nada más tomó dos cosas Tomó una piedra y una onda Y con eso derribó un gigante Estamos aquí Estamos aquí A su nombre Tomó a un profeta Llamado Llamado Moisés Perdón Llamado Elías Y dice que lo poquito Que tenía esta mujer Sustentó a este profeta Y dice que también tomó A un muchacho A un niño Que tenía lo único Que era un almuerzo Y dice que había una multitud Que tenía hambre Y la Biblia dice Que Jesús le dijo Traeme esos dos peces Y esos panes Que tú tienes ahí Y dice que Jesús Oró por eso Y lo multiplicó A su nombre A su nombre Gloria Y algo que yo leí Que esto a mí me llamó Mucho la atención Es que a veces nosotros Pastora No avergonzamos Por lo poco Que tenemos de Dios Por lo poquito Que tenemos Por el talento pequeño Que tengamos Y yo prefiero Tener poco en Dios Que tener Y no usarlo Ay, 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 ay Se fue a la iglesia Yo prefiero Tener poquito Pero tenerlo Y poderlo usar Que tenerlo Y no usarlo Ah, yo siento Al Dios de los cielos Aquí Y es lo que está pasando Que hay gente Que tiene mucho Pero no lo están usando Pero hay otros Que tienen poquito Pero si lo están usando Hay gente Que ellos no tienen plata Ni tienen oro Pero tienen algo De Dios A su nombre Llévenme suave Llévenme suave A su nombre ¿Por qué quiero que usted Se lleve esta palabra? No le voy a durar mucho Para la casa Es que no No se lleve Este pensamiento Siempre No, lo que yo tengo No sirve Lo que yo tengo No funciona Que lo que Dios me ha entregado Eso no alcanza Lo que en la iglesia Donde estoy Yo no puedo Con este ministerio Usted es el candidato Preferido Para Dios Hacer algo Lo poquito que hay Daniel Es lo que Dios necesita A veces nosotros Queremos ofrecerle a Dios Lo que no tenemos Y Él no está pensando En lo que tú no tienes Él está pensando En lo poco que tú tienes Con eso basta Alguien me está escuchando La mujer no tenía mucho Lo único que tenía Era una vasija Y la vasija Calificaba para multiplicar Aleluya Alguien dice Gloria aquí A su nombre Diga conmigo Con lo poquito Dios lo va a hacer Dígalo con fuerza Con lo poquito Dios lo va a hacer Y para Y para llevarlo Usted ha leído Este pasaje Lo primero Es que la Biblia Dice que Pedro y Juan Subían al templo A la hora novena A esta hora Se le llama A las 3 de la tarde Y dice que Justamente en la puerta Que era conocido Como la Hermosa Había un hombre Que se colocaba Todos los días A esa misma hora Pastor Todos los días A esa misma hora A mendigar Había dos problemas Que él tenía Número uno Era lisiado Desde nacimiento Y número dos Este hombre Estaba en un lugar Que le paraba el tránsito A todo el que iba a entrar Y en la puerta Donde él está Esa es la puerta Conocida como La puerta de la Hermosa Esta puerta Quedaba justamente Hasta la entrada Del templo Yo siento a Dios Y en el verso 40 Que yo leí Es que el verso 40 Dice Pastor Que él tenía 40 años Justamente ahí Esperando Todo el que entraba Le daba plata O le daba oro Pero la Biblia dice Que mientras él Está sentado ahí Justamente en la prueba De costumbre En la puerta De costumbre Ver que gente Entran Que gente Sale Y lo que le ofrece Es lo que puede Saciar Su necesidad Pero no cambiar Su condición Se perdieron El mensaje Pastor Usted sabía Que hay gente Que ellos están Anhelando Que tú le sigas Dando Lo que ellos necesitan Cuando Dios Lo único que quiere Es cambiarle La condición Ay Dios mío Estoy perdiendo La iglesia aquí No te van a dar Lo que tú estás Bendigando Te van a dar Lo que tú necesitas Hay que cambiarte De la condición Luego cambiarte A tu posición Alábalo A su nombre Cuando yo leí esto Priscila A mí Dios me habló Claro Dios me dijo Es el problema Que le está pasando A muchos hermanos Ellos Ellos están En una condición Deliciado Y usted sabe Donde era que él estaba Donde era que él estaba En la puerta ¿Qué representa la puerta? Lugar de acceso Lugar de entrada En la puerta Que él está Es en la puerta Que no le permite Entrar Pero él está Pastor En el casi entro O en el casi me quedo afuera Yo siento a Dios aquí Y es la palabra Que Dios me decía Hay gente Que hay que sacarlo Del casi Vas a entrar O no va a entrar Alguien me está Escuchando aquí Vas a navegar En la profundidad O te vas a quedar En la puerta Dígale a alguien Muévete de la hermosa Muévete de esa puerta Muévete Muévete A su nombre En el casi En el casi Se recibe milagro Si Pero tú paras El tránsito Pastora Tú paras El tránsito La gente Entra y recibe Y algo que yo leí Era que la Biblia decía Que a él lo traían Todos los días A su nombre Lo traían Todos los días Pero hubo un día Que Dios cambió La historia De este hombre El día Que Dios cambió La historia De este hombre Era que Pedro Y Juan Venían entrando Y cuando yo leí Esto pastor Pedro tenía Muchas cosas Pero hubo algo Que Pedro No tenía Que el hombre Si necesitaba Que era plata Y también Era oro Perdió la iglesia A su nombre A esa hora El que es Estudioso bíblico Sabe Que a esa hora Al templo Se subió Una ofrenda A esa hora Tú tenías Que subir Con una ofrenda Y Pedro Pastora Imagínese El hombre Más usado De todo el momento Sube al templo Pastor Sin dinero Ay Dios mío Sube al templo Pelado Sube al templo Con nada En los bolsillos Y cuando él Está subiendo Me imagino Después de un evento De ministrar El hombre Está sin dinero Y cuando va Subiendo al templo Que va a orar A esa misma hora Dice que había Un hombre Justamente En la puerta Y cuando ellos Iban a entrar El hombre Le dice El hombre Le llama Le llama la atención A él Y cuando Pedro Lo ve Dice la Biblia Que cuando Pedro Lo observó Él estaba esperando Que Pedro Le diese algo Yo siento a Dios Pedro estaba ahí Atónito Mirando al hombre Y me imagino al hombre Tú me vas a dar O tú me vas a tener aquí Mirándote todo el tiempo Yo siento a Dios Y lo que este hombre No sabía Era que Pedro No iba a hacer Lo que todo hacía Ay padre Pedro iba a hacer Lo que nadie hacía Por él Ay yo siento a Dios aquí Yo le vine a hablar A alguien Hoy Dios va a hacer Lo que nadie ha hecho Contigo Hoy Dios te va a mover De ese nivel A otro nivel De gloria Wow Me están metiendo Las ganas de predicar Aquí A su nombre A su nombre Daniel Va a sonar fuerte Esto pero lo voy a decir Usted sabía Que hay gente Que ellos están En buenas posiciones Pastora Pero su condición Es la misma Pastor Se fueron El hombre está En una posición De casi entra Pero tiene una condición Que eliseado Ay padre Y que es lo primero Que Dios hace Porque el texto Por adelantado Dice que luego Él entró Pero antes de Dios Entrar Lo que fue lo primero Que cambió Su condición Ay padre Es lo primero Que Dios tiene Que romper en tu vida Porque aunque tú Tengas buenas posiciones Si tu condición Es la misma Tú eres un lisiado Como quiera Ay Dios eterno Si usted se fija Él estaba En la posición correcta Porque él está En el lugar Donde puede recibir El milagro Pero su condición Le decía Papi Hasta que no te cambien La condición Tú no puedes llegar A tu posición Que fue lo que hizo Pedro Lo levantó Pero antes de levantarlo Le dio el milagro Y luego lo entró Al templo Wow Dígale a alguien Para entrar Tienes que cambiar Tu condición Tienes que cambiar Tu condición Wow Me van a excusar Pero es lo que está pasando Que hay gente Que están en buena posición Pero su condición Es la misma Y no me diga Mica Que tú tengo Una buena posición Dice que refleja Que tú estás En una buena condición No No todo lo que se ve Es No amado No todo lo que usted Está viendo Es Yo siento al eterno Hay gente Pastora Que hay que quitarlo De la posición Para cambiarle Esa condición Que tiene Ese mismo mal carácter Ese mismo mal vivir Escúseme Pero hay que cambiarle Eso a la gente Que aquí adelante No es una posición Para tú exhibirte Si no cambia La condición Papi Aquí tú no califica Alguien que esté Escuchando esto Wow Le cierro ya ¿Usted quiere que cierre? Cuando Pedro entró Él lo miró Prisida El hombre se queda Mirándolo ¿Me va a dar O no me va a dar? ¿Qué está esperando él? ¿Él está esperando el milagro? ¿Él lo que está esperando Plata? Hay veces Que lo que tú estás Esperando No es lo que Dios Te quiere entregar Hay cosas Que a veces Yo quiero Pastor Y no es lo que Dios Me quiere dar Yo siento al Eterno ¿Por qué? Que Dios no quiere Que tú sigas mendigando Él quiere cambiarte Tu condición Wow Siento a Dios Cuando Él te cambia Tu condición Tú vas a entender Dónde está tu posición Siento a Dios Él tenía 40 años Que no entraba Y desde que Dios Lo levantó Dice que entró Alabando Brincando al templo Alguien me está Escuchando aquí Por eso es necesario Que Dios te cambie Para que cuando Estés allá Entienda que primero Es cambiarte La condición Alguien puede Adorar a Dios Aquí Wow El verso 9 Dice que cuando Él lo vio Él lo vio Y dice más adelante Y dice más adelante Que cuando el pueblo Lo vio Alabando a Dios La gente decían Este era el que Estaba en la puerta Este era el que Pedían Pero no me quiero Enfocar solo en el Paralítico Sino en Pedro Porque Pedro Tenía algo Que él si necesitaba No era plata Ni oro Tener a Dios Usted sabe lo valioso Que es eso Tener a Dios Lo voy a decir Escúseme Por hay gente Que tienen plata y oro Pero no tienen más nada Alaba Y yo prefiero Tener a Dios Y no tener plata Alaba Porque puedo saciar Necesidades Yo siento a Dios Puedo ofrecer Ay tan serio Ustedes Puedo ofrecer Milagro Aleluya Y esto es lo que Pedro le está enseñando A él Yo tengo algo Y de lo que yo tengo Te doy No tenía plata Amado Todo el que entraba Tenía plata Pero vamos a analizar Si tenían a Dios Alaba Alaba Por eso siempre Hay un día en Dios Que él rompe La costumbre Y rompe Los mismos patrones Porque la costumbre Era que todo Le daban plata A él Hasta un día Hasta que llegó El día de Dios Desde que llegó El día de Dios No le dio plata Le dijo Papi hay que cambiarte Esa condición Que tú tienes Porque tú eres un lisiado Allá abajo Tú ves todo Todo lo que sueltan La gente Pero Dios lo que quiere Es levantarte de ahí Que tú puedas Entrar al templo Por eso fue que Él entró Cati adorando Brincando Alabando a Dios Yo me imagino Que el que le dio Plata antes de Pedro Le dijo Míralo ahí Todos los días Lo veo ahí Todos los días Entrando a esa misma iglesia Casa Adoración Boré Creyendo a una palabra Todos los días Hasta que llegó ese día Que Dios lo levantó Y cuando este hombre Entró Me imagino Que él dijo Ok Pero ese no era El que estaba afuera El que estaba afuera Ahora también está adentro Por eso yo quiero Que usted entienda esto Que hay gente Que ellos te van a ver afuera Y se van a sorprender Cuando Dios te entre Usted está serio aquí Dios mío Hay gente que ellos Te van a ver en la puerta Y vaya en un momento Que te van a ver adentro No que en ese Yo la vi en ese nivel Peleando Pero yo no pensé Que iba a entrar aquí Yo siento a Dios Yo la vi todos los días Batallando Guerriando con eso Y ahora yo la estoy Viendo adentro Alguien puede adorar A Dios aquí Díganle a alguien Todavía tienes algo Todavía tienes algo De Dios Todavía tienes algo Y esa era la palabra Que Dios me hablaba Para la iglesia Todavía hay algo Todavía tenemos algo Y lo que me gusta de Dios Es que lo que tenemos No depende de cantidad Porque este fue un milagro Este fue uno de los milagros Más impactantes De este capítulo Porque es la continuación De lo que pasó En el capítulo 2 La manifestación Del poder de Dios Y ahora hay un milagro Tan sorprendente Que acontece ahora En el capítulo 3 Dios se manifestó En público En el capítulo 2 Pero ahora está Obrando en secreto En un milagro En la vida de un hombre ¿Me entendieron aquí? Lo que se dio En el capítulo 2 Pastor Era para depositarlo También en el capítulo 3 Ahora la pregunta Será la siguiente ¿En qué estás usando Lo que Dios te entregó? Perdí la iglesia ¿En qué? ¿En qué tú lo estás usando? ¿Qué tú estás haciendo con eso? ¿En qué tú lo estás invirtiendo? ¿En qué? ¿En qué? No, que lo que yo tengo No califica Lo que yo tengo No funciona Que es muy poco Y dice Dios Pero con los pocos hombres Que pensaban Que no podían Con eso exhibir Yo mi gloria En el pasado Yo siento a Dios Hay veces que yo Entro en batalla Con gente Porque aquellos Me dicen Pastora Es que ¿Cómo es que Dios Lo hace contigo Tan fácil? Fácil Lo dice el muchacho Fácil No Yo llegué A experimentar En mi vida Que lo que yo tenía No calificaba Alaba Y yo colaborando Con las opiniones Contrarias No papi Es que eso no funciona Eso no sirve Porque cuando tú Estás lisiado Tú aceptas Todas las palabras Negativas Siento a Dios Y tú Te hace dueño De las mismas Opiniones Y recibe Todas esas palabras Porque tu condición Refleja lo que ellos Dicen Siento a Dios Aquí Pero algo que me gusta De Dios Es que Él siempre rompe Eso Y cuando yo Pensaba Que lo que ellos Decían Era cierto Él dijo No ahora Me toca Levantarte Yo siento a Dios Esa no es tu posición Papi No es ahí Que te quiero No es ahí A su nombre Y por qué Le doy esta palabra A ustedes Porque hay muchos Aquí pastora Que piensan Que lo que tienen Esos poquitos Que tienen Eso no sirve Eso no funciona Y cuando tú Lees la Biblia Tú te das cuenta Que Dios Utilizó un hombre Llamado Gedeón Asustado Alaba Cuando Dios Llamó a Gedeón Gedeón estaba Asustado Pastora Y ahí se le aparece El ángel de Jehová Y le dice Varón esforzado Y valiente Un tipo que está Metido en una cueva Que está Que está moviendo El trigo Escondido Porque cada vez Que sacaban el trigo Madian venía Y se lo llevaba Y ahí Dios le dice Al varón esforzado Y valiente Tipo asustado Y cuando Dios Le dice Alístate Prepara el pueblo En el capítulo 6 Creo que es 7 Dios le dice A Gedeón Levántate Porque hoy Te entrego A Madian Y usted sabe Como estaba Gedeón Gedeón estaba Asustado Porque además De eso Dios le dice A él Los 300 Que van Los 35.000 Que van contigo No son Todos esos Que van Para la guerra Se los reducía A 10.000 Y le dice Todavía no son Esos Son 300 Que yo quiero Wow Siento a Dios Él va a luchar Con un pueblo Que son 35.000 La cantidad La cantidad Que había Era como El 1% Que iban A atacarlo A ellos Y ahora Dios se los reduce Ahora son 300 Y sabe Lo que le dijo Dios a Gedeón Gedeón Asustado Porque mañana El pleito Y sabe Donde Dios está Hablando Con Gedeón Frente Al capamento De Madian Tú esa gente Allá Y él Conversando Con ellos Mañana Jehová No va a entregar La victoria Gedeón Asustado Alaba 135.000 Allá Y 300 Aquí Eso no cuadra Y sabe Lo que le dice Dios a Gedeón Gedeón En el buen Dominicano ¿Cuál es el miedo? Tú estás Asustado Levántate Toma a tu siervo Y desciende Al campamento De Madian Y cuando Gedeón Baja Pastora Gedeón Escucha a dos guardias Que están conversando Uno tiene un sueño Y le dice al otro Papi Yo tuve un sueño Anoche Que yo veía Un pan de cebada Que venía bajando De ese monte Para acá Y nos arrolló A todos nosotros Que estaba aquí Y el que está al lado Le dice Le dice al soldado Tú sabes Que significa eso Que mañana Jehová va a utilizar A ese pueblo Yo siento a Dios A ese pueblo Para acabarnos Nosotros Mientras Gedeón Estaba asustado Allí Dios le estaba Revelando la victoria A sus enemigos No sé si alguien Me escuchó aquí Lo voy a soltar Más claro Mientras tú Estás asustado Ya el diablo Tiene pesadillas Con lo que Dios Te va a entregar Alguien puede adorar A Jesús aquí Si tú estás pensando Que Dios te va a revelar Tu victoria Te tengo mala noticia Él no te la va a revelar A ti Él se la va a revelar A los contrarios Alguien puede adorar A Dios Por eso ¿Cuál es el miedo? Tú tienes algo de Dios ¿Cuál es la batalla? Póngase de pie Tú cargas algo Del Dios De los cielos Aleluya Dígale a alguien ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Tú tienes algo de Dios Tú tienes algo de Dios ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Anda Yo siento a Jesús aquí Gedeón asustado Pastor No van a acabar No van a comer Y Dios le dice Papi Desciende Cuando llegó Ellos están conversando En que casa de oración Yo veía como nos arrollaba Nosotros Wow Siento a Dios Eso es que Jehová Ya está revelando Lo que Él va a hacer Anda Siento a Dios Siento a Dios aquí Siento al Dios de los cielos Dios Dios va a revelar Y va a seguir revelando Amado Yo lo voy a decir Amado Dios Va a hacer cosa extraordinaria En esta casa Dios va a tomar Los mismos débiles Hoy Y serán los fuertes Mañana Alguien puede gritar Amén Tú eres el candidato Que Dios va a tomar Amado Amado Levanta su mano Al cielo Padre Gracias Dele gracias A Dios Declare esa palabra Yo tengo algo Yo tengo algo Yo tengo algo Yo cargo algo Amado 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 Yo adoro tu nombre Dile al desánimo Yo tengo algo De Dios Dile a esa depresión Yo cargo algo De Dios Amado Yo cargo algo De Dios Mire lo que le está Haciendo guerra Dígale Yo cargo algo De Dios Si tú me estás atacando Porque algo yo tengo Algo yo tengo Algo yo tengo Algo yo estoy cargando De parte del Dios De los cielos Amas Amas Yo siento a Dios Y más Él hay algo Tenemos algo De Dios Tenemos algo Tenemos algo Tenemos algo De Dios Dios nos va a buscar Afuera Están aquí Él nos va a traer Estamos aquí Yo siento a Dios Estamos aquí Lo que Él va a usar Los vasos que Él va a usar Están aquí Amado Yo siento a Dios Los predicadores Que Él va a usar Están en esta casa Los adoradores Que Él va a usar Están en esta casa Hasta siento a Dios Alguien puede adorar A Jesús aquí Estamos aquí Estamos aquí Están aquí Los intercesores Están aquí Wow Siento a Dios ¿Sabe desde a dónde fue Que vino la noticia De lo que pasó? Pregúnteme ¿Desde a dónde? Desde adentro Los de adentro Sacar la información Para afuera Alaba Alaba Es aquí Que Dios lo va a hacer No sé si usted Me está Está creyendo esto Es aquí Que Dios lo va a hacer Lo que Él va a hacer Aquí va a impactar También a los de afuera La gente Van a preguntar Esa iglesia Esa iglesia Esa iglesia La veo todos los días Y lo que está pasando Ahora es diferente Yo siento a Dios Lo que Dios está empezando Ahí es diferente No se sorprenda Cuando Dios Empiece a sacar La gente de las casas A ver lo que está pasando Aquí Alguien me está creyendo Esta palabra Dios va a activar Sus ángeles A favor De esta casa Es desde adentro Diga conmigo Desde adentro Es desde aquí Que Dios lo va a hacer Wow Yo siento a Dios aquí Es desde aquí adentro Priscila Desde aquí adentro Es desde aquí Los débiles Serán los fuertes Mañana Esa era la palabra Que yo escuchaba De Dios Los débiles De aquí Serán los fuertes Mañana Yo siento a Dios Es con los que están aquí Es con los que están aquí No que el diablo Te dijo Que eso no funciona Te dice Dios Eso si funciona Con eso es que yo Lo voy a hacer Anda con lo poco que hay Con eso yo lo voy a hacer A su nombre A su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria hacia el Señor Yo le voy a decir esto a ustedes Esto va a salir de mi corazón A mi me han ofrecido Mucho oferta Iglesia terrible Hay gente que ha visto Esta iglesia Y me preguntan ¿Y que tú te congregas? Y yo claro que si Ahí Y en el rostro Tú emiste Lo que ellos Te están diciendo Porque dice Un ministerio Tan grande Ahí Alaba Alaba si puede Y yo aprendí algo Cuando yo vine a esta iglesia Fue la visión Que Dios me reveló Alaba Y en esta misma semana Yo le dije a la pastora Le dije Mami estoy confuso Quiero saber Cuál es la visión De la casa Porque siento Que la iglesia Está parada Y yo quiero saber Cuál es la visión Para donde es que vamos Porque si no definimos El rumbo del barco Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Y yo le dije No hay que activarlo Porque yo siento Que Dios me está diciendo Que hay que activarlo ¿Alguien me está escuchando? Y cuando yo Le dije eso a ella Hasta a mi Dios me habló Es el tiempo Yo sé De que se levanten Es el tiempo Yo siento a Dios Y yo estoy aquí Porque yo creo En una palabra Que Dios habló Es probable Que algunos No se acuerden Pero yo si me acuerdo Yo le decía Que la iglesia No iba aquí No porque lo que Dios Va a hacer aquí Será demasiado grande Dios va a hacer Cosas grandes No usted no está creyendo Esto Es cosas grandes Que Dios va a hacer Y no con los de afuera Con los que están Aquí adentro Y yo creo Que este es el tiempo De cambiar Nuestra condición Yo siento a Dios Aleluya Te adoro Rey de gloria Si amado Es aquí Que Dios lo va a hacer Por eso es que Muchos de nosotros Somos atacados Todos los días Amado Yo lo veo Eso yo lo veo Yo siento Yo siento ese mismo Espíritu Que no solo usted También a mi me ataca En mi casa Para que usted entienda Es que el diablo No quiere Que lo que Dios Hablo aquí Empiece a fluir Siento al eterno Aquí Por eso es que Él te quiere Te quiere mantener Todos los días Cabizbajo Siento a Dios Como que lo que tú Tienes no es útil Como lo que tú Tienes no calificas Por eso es Porque si Él permite Yo siento a Dios Si Él te dice La misma palabra Tú te vas a creer Eso como algo Positivo Wow Siento a Dios Aquí Aquí demasiado Ministerio Poderoso En Dios Masiado Poderoso Y yo creo Que esta es la temporada Que los lisiados Serán levantados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Este es el tiempo Diga conmigo Este es el tiempo Es el tiempo De levantarnos Este es el tiempo Esta es la temporada Cate Este es el tiempo Es el tiempo En donde Dios Va a levantar Los lisiados Los que no pueden caminar Este es el tiempo Donde la iglesia Volverá a caminar Avanzar En el nombre de Jesús De Nazaret Declárenlo Hoy yo me levanto Hoy yo me levanto En el nombre de Jesús De Nazaret Hoy me levanto Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús A su nombre A su nombre Yo aprendí algo en Dios Ha sido fuerte Pero aprendí a reírme Del mañana Aún apesando De lo que esté Atravesando Hoy Yo aprendí eso Y yo a veces Me río en mi casa En mi casa Porque yo veo El diseño De lo que Dios Quiere hacer aquí Así es tu adiós Yo me río En mi casa Y yo a veces Le comparto a gente Le digo Esto va a pasar En mi iglesia Esto va a ocurrir Dios va a hacer esto Y yo me quedo Con esa idea Si usted se está Acostumbrando a esto Le tengo mala noticia Aquí no es que usted Debe estar No Y como dice el texto El milagro empezó En la puerta Pero el regocijo Entró para adentro Alaba Escuche esto Él entró Para adentro Ahí Dios obró La información De adentro Salió hacia afuera Y yo le decía A Cate En estos días Dios No nos va a entregar Lo que Él Nos ha dicho De esta casa Hasta que nosotros Empecemos a multiplicar Lo que tenemos adentro Ahí Porque Eliseo Supo que el lugar Perdón El siervo Supo que el lugar Era pequeño Cuando se multiplicaron Siento a Dios aquí Y hasta que usted No entienda Que lo que usted tiene Califica para Dios Ahí yo siento a Jesús Yo lo creo amado Yo lo creo Yo lo creo pastor Yo lo creo Y yo quiero que usted Ahí donde usted Te empiece a declarar eso Yo lo creo Yo creo que viene Un tiempo de expansión Creo Creo Yo creo eso En el nombre de Jesús Yo creo eso En el nombre de Jesús Nosotros no somos Más del montón Somos la diferencia Nosotros tenemos algo Nosotros tenemos algo Anda yo siento a Dios Tenemos algo No tenemos multitudes Pero tenemos a Dios Tenemos a Dios Alguien puede adorarlo Tenemos a Dios Padre yo declaro Bendición para esta casa Yo declaro Prosperidad para esta iglesia En el nombre de Jesús Yo declaro Alineamiento Sobre esta casa En el nombre de Jesús De Nazaret Padre declaro Que los futuros Adoradores vendrán Declaro que los futuros Predicadores vendrán Los futuros maestros Vendrán En el nombre de Jesús Amén Vamos a ver ese aplauso Con vida A su nombre Gloria Y hacia el Señor A cuanto Dios le ha hablado A todos Paramos Seguimos Esta historia Continúa Delicia Delicia Aplausos En el nombre de Jesús